Capturado, fueron 15 días de arduo trabajo para dar con el paradero del asesino de Wendy. Este feminicida y ex pareja de la joven de 24 años fue capturado por los agentes de la delinquir cuando se encontraba en su centro laboral. Para él, la vida continuaba como si nada, luego de haber arrojado los restos de Wendy Celérico Rivera el pasado 27 de noviembre en un enrocado de la playa La Chira. Sin separo, este criminal narra paso a paso cómo le quitó la vida a esta joven, quien trabajaba como agente de seguridad en un mercado de San Juan de Miraflores. Y allá estaba conversando por teléfono en cuarto piso, en la escalera, justo en la escalera de cuarto piso. Estaba hablando con alguien, yo me supongo que era Andy, que era con quien quería estar o volver, la verdad no sé eso. Amadeo Espirilla Yaranga trata de explicar sin ninguna lógica cómo Wendy resbaló de las escaleras, lesionó su cabeza y en su afán de ayudarla, guardó su cuerpo inerte en una bolsa de mercado. ¿Dónde se golpea ella? Se golpea en la cabeza, en donde se tapa la boca. Y ahí comenzó a... Después que se producen las lesiones, ¿qué haces tú? Yo sé que se agarró el brazo, pero se me había zapado y en eso ella está en el piso, su pecho se salía así y estaba sangrando un poco en la nariz. Y de eso yo quise hacer algo para que... y ya no respiraba. ¿En qué momento tú decides colocarla en el sábado? Eso fue ya al día siguiente, porque cuando ella no se movía, yo me nublé. La madre de la ultimada recibía mensajes de quien supuestamente era Wendy. Sin embargo, todos esos textos que recibía la señora Rocío eran nada más y nada menos que del mismo femenicida de su hija. El martes en la mañana me escribió por WhatsApp. ¿Qué le dijo? Me dijo, mami, hola, me dijo así, ¿cómo estás? Le dije. Me dijo, bien, sí, estoy andando a trabajar, me dice así. Y yo le dije, ya hija, cuídate, le dije. Luego me escribió a la una de la tarde del martes que estaba almorzando. Y luego de la tarde salió a las cuatro y yo le escribía y ya no contestaba. El coronel Reboredo, jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional, dio detalles sobre la captura de este sujeto. Es en esas circunstancias que se abierte la presencia de esta persona quien inicialmente da coartadas truncas. Indica de que la víctima nunca había concurrido a este inmueble. Lógicamente luego de un paciente prolijo trabajo de investigación se logra desbaratar estas coartadas. Y al final, ante cúmulo de indicios obtenidos durante este complejo proceso investigatorio, en tiempo muy rápido, por parte de los detectives, a esta persona no le queda más que aceptar que fue que causó las lesiones a esta persona y posteriormente trató de desaparecer el cuerpo y la causa muerta. Amadeo Espirilla Yaranga permanecerá detenido en la sede principal de la Dirinqui hasta que se culminen las pericias por parte de la División de Investigación de Homicidios. ¡Gracias!